La policía identifica a la persona que murió luego que un árbol cayera sobre las vías de un tren de New Jersey Transit este lunes en Mansfield Township. Se trata de Jessica Haley, de 41 años y madre de tres niños, quien estaba operando el tren de Nueva Jersey Transit en Riverline. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando este incidente. Por su parte, la familia de Haley entabló una demanda contra New Jersey Transit por no inspeccionar y limpiar las vías de los trenes. Gracias por ver el video.